Buenas tardes, mi nombre es Víctor Guarnido y os voy a presentar mi plan de marketing y comercial del proyecto de fin de máster. La idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una tienda online especializada en la venta de ropa urbana con diseños exclusivos que llevarán el nombre de Silwing. Pienso que el e-commerce es la manera más segura actualmente en el sector de la moda porque tiene una mayor visibilidad y alcance de los productos y tienen menos costes que otros canales. Los objetivos de Silwing, los generales, son la venta online de sudaderas y camisetas Unisess con diseños urbanos, creativos y cómodos, con buena relación calidad-precio. Entre los objetivos específicos destaca conseguir posicionar la marca Silwing como marca de referencia en los jóvenes que les gustan los deportes. La misión es vender una nueva marca de ropa urbana de camisetas y sudaderas Unisex. La visión es convertirse en una marca de referencia juvenil en el público que denomino las 3S relacionadas con el snow, skate y surf y que a través de ella el público se siente identificado con esta marca en sus diversas experiencias. Los valores con los que se identifica esta marca son superación, esfuerzo, actitud y lealtad, valores muy ligados con el mundo del deporte y que se van a ver plasmados en las acciones de marketing del público objetivo al que nos vamos a dirigir. Es un público joven dirigido a tanto a mujeres como a hombres en edades comprendidas entre los 18 y 26 años con un nivel económico medio. Son personas que tienen un gusto por todo tipo de deportes, running, bicicletas, skate, surf y snow. Y también tienen un gusto por la moda urbana con diseños creativos y cómodos y que van a querer identificarse con una nueva marca urbana. Atendiendo al mapa de posicionamiento de la competencia con las variables precio y prestigio se puede observar que Seal Wing está posicionada en el rango de precios medios bajos y prestigio medio y bajo porque al ser una marca conocida estaría en este rango en comparación con marcas líderes en el mercado como pueden ser Vans y Barton y marcas más consolidadas del sector como son O'Neill, Villabón, Cook Silver y otras marcas que están en auge y de moda como sería Obey. La ventaja competitiva de este plan de negocio sería ofrecer una buena calidad y precio en los productos con diseños competitivos para ofrecer y identificarse al público con una marca urbana comprometida con los valores del deporte. En cuanto a la imagen de marca, el nombre de este negocio es Seal Wing que en español significa el guiño de la foca y se ha elegido el símbolo de la foca por ser un mamífero libre, llamativo y divertido que se adapta tanto al agua, tierra como el hielo tres elementos muy relacionados con el skate, surf y snow. En cuanto a los colores, para diferenciarnos de la competencia que como hemos visto antes optaban por colores negros y rojos y blancos aquí se ha optado por colores unisex y juveniles como el amarillo para dar fuerza, luz y llamar la atención del público también un verde aguamarina para llevar a cabo un contraste envolvente, refrescante y tranquilizante y un negro para dar el toque de contraste y legibilidad que requiere cualquier logo. En cuanto a la tipografía, se ha llevado a cabo con trazos angulosos para dar fuerza y empuje al logo líneas curvas para dar suavidad, movimientos y plasmar las relaciones personales e informales que vamos a llevar a cabo con nuestro público y clientes y también líneas rectas en el nombre de Wink para dar el pequeño toque de seriedad y formalidad que requiere cualquier empresa. En cuanto al análisis DAFO, en las debilidades de Silwin puede destacar que es una nueva empresa, una nueva marca con escasa valoración los creadores de este proyecto tenemos una escasa experiencia anterior en la creación de negocios no existe una tienda física como tal, entonces eso hace que no se puedan tocar y probar los productos y puede llevar a cabo una sensación de poca seguridad y fiabilidad pero bueno, para sufragar esta debilidad se van a contar con sellos de seguridad y confianza. También hasta que consigamos una atracción comercial en este negocio, el cliente puede tardar mucho en recibir su producto y otra debilidad sería que contamos con una baja tesorería en estos momentos. Entre sus fortalezas destacaría una homologación de la web con una plataforma web completa y bien diseñada con diseños de los productos con buena calidad precios y tenemos una tienda especializada en un público y comunidad específica. También el no tener una tienda física nos produce un ahorro de costes y al ser un negocio online podemos vender a cualquier parte del mundo y tener una relación constante y fluida con los clientes potenciales. El cliente va a poder comprar de forma fácil eligiendo el método de pago que prefiere y recibiendo el producto en su casa. Vamos a tener un posicionamiento web bueno de la marca y la formación de los integrantes del proyecto es un plus para este tipo de negocio. También más adelante va a existir la posibilidad de ser más flexibles y personalizar los requerimientos que crea el cliente y ajustarnos a sus necesidades. En cuanto a las amenazas a las que nos podemos enfrentar nos enfrentamos a competidores del sector que están más consolidados a la crisis económica que estamos atravesando en estos momentos lo que proporciona tener un poco menos de dinero para gastar en ropa y hay que tener en cuenta las posibles subidas del IVA y la estacionalidad de la demanda de nuestros productos así como el intrusismo profesional que para ello hemos registrado nuestra marca en la oficina de marcas y patentes. A las oportunidades que nos podemos enfrentar es que nos vamos a aprovechar del auge que hay en estos momentos del comercio electrónico la presencia global que podemos tener así como el servicio próximo al cliente e interacción que vamos a tener con este y toda la información que se va a poder extraer del Big Data, del SEO, redes sociales y así nos van a aportar las preferencias que tienen los consumidores. Ahora vamos a ver el Marketing Mix y primero la política de productos que la primera línea de productos que se van a colgar en la web van a ser camisetas de manga corta y larga unisex y camisetas de manga de tirante dirigidas al público femenino. También tres tipos de subaderas unas dirigidas más al mundo del skate otra más dirigida al público del snow y por último las dirigidas al público del snow. En cuanto a la política de precios las camisetas rondarían un precio de aproximadamente 10 euros las de manga larga 15 euros las de manga corta, no, de tirantes, perdón, 12 euros y las subaderas en torno a 22 euros. Se va a llevar una política de precios indiferenciada para que satisfagan las necesidades del público de manera similar a los productos de la competencia pero que hacen que el consumidor siempre compre el producto porque los precios son más bajos. Además se va a llevar también una política de precios diferenciada que para que además que el cliente se fije en el precio tenga en cuenta que compra el producto por la imagen que proyecta el producto. Las estrategias de precios que se van a seguir van a ser estrategias diferenciales ya que cada producto en la tienda online va a contar con diferentes precios precios psicológicos que son elementos psicológicos dentro del precio como hemos visto anteriormente en las sudaderas que van a llevar el precio de 21,99 euros. Luego, estrategia de penetración en el mercado se van a ofrecer al principio precios menor en la ropa para conseguir un cliente más fidelizado y luego una serie de promociones y descuentos por motivos de apertura de temporada, días puntuales, rebajas, eventos, etc. En cuanto a la política de promoción y comunicación se ha optado por apostar por el objetivo de notoriedad con acciones de marketing que lleven inherente a aspectos emocionales que sean captados por el público y así conseguir que el cliente conozca la marca y se sienta como un fan y que a través de ella viva una experiencia. Se van a utilizar a tanto acciones digitales como eventos. Dentro de las acciones digitales el elemento más importante va a ser la página web que va a estar muy completa con una programación moderna y eficaz y luego en las redes sociales nos vamos a estar presentes sobre todo en Facebook e Instagram para estar en comunicación directa con los usuarios. También vamos a llevar a cabo vídeos virales posicionamientos SEO y SEM vamos a estar en Google AdWords y también cuando tengamos nuestra base de datos de clientes vamos a llevar a cabo Newsletter. En cuanto a los eventos haremos fiestas de inauguración asistiremos a ferias de carácter de ropa urbana también vamos a presentar en showrooms de estilo urbano nuestras prendas para que el público pueda ver nuestros productos de una manera física y también vamos a llevar a cabo actividades y conferencias de carácter deportivo. Luego por último en cuanto a la política de distribución vamos a optar por una política de distribución Business to Consumer en el que en primer momento contactaremos con los proveedores luego el proveedor nos dará el suficientemente stock a nuestra zona de trabajo que será una zona de trabajo de coworking con un almacén los diseños de prendas se subirán a la zona web y el consumidor así podrá visualizar los productos en la plataforma web. De forma sencilla e intuitiva el consumidor hace el pedido y paga la tienda online Sealwind registra el pedido y luego una agencia de transporte envía desde el almacén el pedido hasta el domicilio del cliente final. El consumidor recibirá el producto y tiene la posibilidad de cambiarlo aunque los gastos de devolución correrían a su cargo. Y luego por último en la página web aparecerá un número de contacto y un correo electrónico para dar respuesta a las incidencias y dudas que tenga el usuario en menos de 48 horas. Muchas gracias por escucharme y esto sería el plan de marketing y comercial de Sealwind. ¡Gracias!